Establecemos contacto con nuestra compañera Giseth Cabrera, que se encuentra desde la Asamblea Nacional. Adelante, Giseth, te escuchamos. Muchas gracias, Yarisol. Establecemos nuevamente contacto desde el Palacio Federal Legislativo. Y es que acaba de culminar una reunión de la Comisión Especial para el Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional con organizaciones con fines políticos de oposición y del chavismo. De inmediato vamos a escuchar las palabras, las conclusiones de esta reunión del Presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Acaba de concluir una reunión muy fructífera entre la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional y los actores políticos de la oposición venezolana, conjuntamente con los grupos políticos de la Revolución Bolivariana, los nueve partidos que conforman el gran polo patriótico. Fue una reunión donde los distintos partidos expresaron sus opiniones acerca del desarrollo del diálogo nacional, de la vida política de Venezuela, del abordaje de los urgentes asuntos que ocupan al venezolano y a la venezolana de a pie, de la calle, de la vida cotidiana, en los aspectos económicos, sociales, culturales, de vida. Fue muy importante que nuevamente pudiéramos ver que se confrontan posiciones desde las ideas, desde la palabra, desde la propuesta y como desde visiones completamente diferentes de la vida política del país podemos acercar posiciones para buscar acuerdos y para promover un encuentro en el futuro. Como elementos importantes, de acuerdo al día de hoy, se decidió conformar, mejor dicho, incorporar un representante de cada uno de los partidos políticos a las reuniones que se han venido realizando con distintos actores de la sociedad civil, de los grupos religiosos, de los grupos culturales, de los grupos de derechos humanos, de los grupos de derechos sociales, de los grupos económicos. Es decir, a partir de ahora vamos a tener un representante de cada partido en calidad de observadores en esas reuniones con los distintos actores de la sociedad venezolana. Otro elemento es que cada 15 días se va a dar esta reunión entre los factores políticos. Propusimos y fue aceptado este recinto, que es el recinto del encuentro y el recinto del intercambio de las ideas y el recinto de confrontación política por excelencia para que cada 15 días nos encontremos aquí los factores políticos de oposición y los factores políticos de gran polo patriótico para avanzar en todas las propuestas que hemos venido manejando. También evaluamos el trabajo que viene realizando el Comité de Postulaciones Electorales para la escogencia de los cinco rectores y los diez suplentes que conformarán el poder electoral para los próximos siete años y las elecciones de alcaldes y gobernadores que probablemente sean así convocadas a finales de este próximo año. Todos estamos de acuerdo en que es el diálogo, el mecanismo para promover todo tipo de eventos dentro de la política venezolana. Dentro de la constitución, todo. Dentro de la política, en paz. Dentro del intercambio de ideas, todo. Y un rechazo profundo a la violencia, un rechazo profundo a la agresión insana, a la uribización de la política venezolana, un rechazo a que manos extranjeras actúen en contra de elementos que solamente le competen a las venezolanas, a los venezolanos. No van a lograr, por la vía de imposición grosera de acciones unilaterales, de medidas coercitivas, de amenazas, torcer el ritmo de la democracia venezolana. Es un ritmo que nos lleva a avanzar en la conformación del poder electoral, en la solución de los problemas que tienen las venezolanas y los venezolanos, y a cumplir cabalmente el cronograma electoral establecido por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es este, y solo este, el libro que determina cuáles son las elecciones, y cuándo se hacen las elecciones, y cómo se hacen esas elecciones. Así que felicito a los representantes de los partidos políticos de oposición, del gran pueblo patriótico, y a las diputadas y diputados que me acompañan en esta comisión especial para el diálogo, que tiene una agenda muy nutrida para esta semana que inicia el día de hoy, así como inicia el mes de marzo. Con mucho gusto contestaremos algunas preguntas, por Globovisión. Buenas tardes, ¿qué tal, Presidente? ¿Cómo está? Bien. Primero, me gustaría conocer cuál es su posición frente a algunos sectores políticos que han decidido de alguna manera conversar para poder participar en nuevas convocatorias electorales, y qué le diría a esos sectores que todavía continúan apostando al proceso de extensión, específicamente aquí en el territorio nacional, con respecto a estas próximas convocatorias electorales. Mire, yo creo que el diálogo ha rendido frutos importantes por aproximaciones sucesivas, como decimos los y las psiquiatras. Si usted revisa cómo es la Venezuela del primero de marzo o del mes de febrero del año 2021, es una Venezuela diametralmente opuesta o contrario, o diferente a esa Venezuela donde nos amenazaban con invasiones todos los días y con romper la soberanía y el territorio de la República en febrero del año 2019. Se han ido apagando, afortunadamente, las voces agoreras de la violencia, las que pedían invasión, las que pedían más sanciones contra las venezolanas y contra los venezolanos. Todavía siguen en su perorata, pero ya es un discurso completamente agotado. Son los últimos estertores de la voz violenta en Venezuela y eso es una buena noticia para todas y para todos. Lo que sabemos es que todos los factores políticos en Venezuela, de oposición o del chavismo, se están preparando para el evento electoral que, si así lo convoca el Consejo Nacional Electoral, nos permitirá elegir 335 alcaldes y alcaldesas, 23 gobernadores y gobernadoras de Estado y probablemente también los diputados a los consejos legislativos regionales y los concejales al Consejo Municipal. Estamos viendo a todas y a todos, a todos los partidos, los que no fueron a Bogotá y los que fueron a Bogotá, los que entre whisky y whisky prometieron cosas en Bogotá y los que se quedaron aquí luchando con sus propias toldas políticas. De todos estamos viendo su intención de participar en las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Y eso es una buena noticia y nosotros celebramos y saludamos eso. Solo haríamos una crítica constructiva en el sentido de que por qué hacerlo entre gallos y medianoche, por qué hacerlo con gallos tapados, por qué buscar tarjetas prestadas si podemos decidir entre todas y todos el marco suficiente para la participación electoral. Así que el llamado y para eso estamos trabajando duramente, no solamente en esta Asamblea Nacional, sino todo el espectro político que se encuentra dentro de esta Constitución para que sean lo más competidas posibles las elecciones de alcaldes y gobernadores. Gracias. Siguiente pregunta. Madreña García, Tele Sur. Hola, ¿cómo está? Bien, usted. Bien. Queríamos saber, usted acaba de decir que entre gallos y medianoche ellos siguen como negociando. Entonces, frente a ustedes, dicen una cosa y siguen con su careta para poder mantener su posición a nivel internacional. Ese doble discurso. Entonces, ¿cómo hacerlos, bueno, destapar esa situación? Porque al final siguen engañando como a la comunidad internacional, que es lo que ellos están en conexión. Y aún cuando acá siempre se ha dicho que no importa, lo que piense la comunidad internacional es una piedra en el zapato. Eso por un lado. ¿Y cómo se puede entender que para las parlamentarias sí no valían las condiciones y ahora sí valen? Que haya ellos y sus contradicciones, haya ellos y su escisión, que viene la palabra esquizo, esquizoafectivo, esquizofrenia, escisión, en su conversación y en su discurso. En el fondo hay mucha mentira en las cosas que fueron a decir a Bogotá y en el fondo hay muchas mentiras también en las cosas que publican en las redes sociales. ¿Cómo le vas a decir tú a Barreto Sira que no participe en las elecciones? Yo reto al gobernador del estado de Suátegui a que señale que no va a participar en las próximas elecciones buscando la reelección como gobernador del estado de Suátegui. Yo sé con quién está hablando para pedir las tarjetas prestadas. Yo reto a la gobernadora del estado Tachira, reto al gobernador del estado Merida, reto al gobernador del estado Nueva Esparta a que diga si va a participar o si no va a participar en las próximas elecciones de gobernadores. Porque además ellos saben que si hay un sistema electoral que garantiza que cada voto se cuente, que cada voto se adjudica al candidato correspondiente, es el sistema electoral venezolano. Agrégale a eso todas las garantías que se han proporcionado a raíz de los diálogos con la mesa de diálogo nacional, de los diálogos con los otros sectores de la oposición, del diálogo de Barbados, del diálogo de República Dominicana. Todos esos procesos de encuentro con los distintos sectores de la oposición nos han conducido a un sistema de garantías y verificación electoral como creo que no existe en ningún otro país del mundo. Mira, Madre, en las elecciones que se dan en otros países que se han dado situaciones como que se tardan semanas, incluye Estados Unidos y Norteamérica, semanas para dar resultados. Candidatos pidiendo recuentos, situaciones donde uno dice, bueno, pero eso jamás pasa en Venezuela. En Venezuela hay un sistema automatizado de votación que es el más eficiente y transparente del mundo entero. Y aún se le han agregado, digamos así, garantías políticas para que haya la mayor posibilidad de amparo de la participación de todas y de todos. Eso que están diciendo algunos, Madre, son estertores, son estertores, son las últimas bocanadas de la propuesta violenta. Eso tiende a fenecer y aquellos que persistan en esa compulsión a repetir con la violencia, bueno, no tienen nada que ver con la política. Tienen que ver con un sistema penal, un sistema de acción de la justicia venezolana que en modo alguno se compagina con la actividad política. Siguiente pregunta. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo estás? El diálogo en Venezuela ha tenido varias etapas. Luego de esta quinta reunión de esta comisión especial del Parlamento venezolano, ¿cuál es la evaluación que hace usted que ha sido partícipe de varias de estas iniciativas? ¿Cómo está el diálogo? ¿Realmente está sirviendo el Parlamento como plataforma para concretar estas condiciones para el diálogo y la paz y la reconciliación del país? Fíjate, el Poder Legislativo es el lugar por excelencia en los países democráticos del mundo para la confrontación de las ideas, para el encuentro, para el diálogo, para la negociación política en el buen sentido, para la política con P mayúscula en última instancia. Además, visto que veníamos de cinco años donde el Poder Legislativo, la sede del Poder Legislativo, la institucionalidad del Parlamento venezolano fue utilizado para lo contrario al diálogo, fue utilizado para la destrucción, para el asesinato, para la promoción de golpes militares, para la promoción de invasiones contra Venezuela, para planear el asesinato del presidente de la República y de dirigentes políticos y dirigentes sociales de Venezuela. En Venezuela, pues el trabajo es mucho más árduo de esta nueva Asamblea Nacional. Por una parte, recuperar de ese desastre en que estuvo sumido el parlamentarismo en Venezuela, producto de un plan que no fue concebido ni siquiera en los cerebros de estos diputados que se prestaron para ello. Fue concebido en los Estados Unidos de Norteamérica y había un plan claro, había una intencionalidad, pero incluso expresada por el anterior presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado, los secretarios de Estado que pasaron por allí. El plan era destruir la revolución bolivariana, el plan era acabar con el régimen constitucional de Venezuela y sustituirlo por un gobierno que le diera la gana poner a Donald Trump. Esto que está pasando es el bálsamo contra todas esas agresiones, la vacuna contra la violencia que aquí mismo intentó sembrarse contra toda Venezuela. Esto que está ocurriendo aquí es que nos encontramos, los distintos partidos políticos, que pensamos profundamente diferente, que nos decimos cosas fuertes, que nos decimos cosas duras, que nos criticamos, pero que también podemos llegar a acuerdos, por ejemplo, podemos llegar a acuerdos para que se aumentara la representatividad en la Asamblea Nacional y, respetando la letra constitucional, pues ahora son 277 diputados, más cónsonos con el crecimiento de la población electoral en Venezuela, que cuando se dictó la norma, era el año 1999, cuando nace la nueva constitución, había 10 millones, 11 millones de votantes. Ahora, en el año 2020, para el año 2021, tenemos más de 20 millones de votantes. Lo lógico era que se incrementara la representatividad aumentando el número de diputados. Nos estamos poniendo de acuerdo, estamos discutiendo ahorita con los factores políticos para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Nos pusimos de acuerdo con las garantías electorales, nos pusimos de acuerdo en derogar una ley que impedía la posibilidad de hacer comicios conjuntos de alcaldes y gobernadores. Y hablando se entiende la gente. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, es lo que sucede ahora desde el Parlamento Venezolano, donde acaba de finalizar esta reunión entre la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, y partidos políticos de oposición, y también los que están agrupados en el gran polo patriótico. Como parte de las conclusiones que, de alguna forma, señalaba el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, es que, precisamente, también esta alianza se concretará, ya que cada 15 días se replicará esta reunión con los partidos políticos, y, además, también van a hacer y establecer subcomisiones para seguir el enlace con estas organizaciones que, además, participarán en reuniones con esta Comisión Especial del Parlamento Venezolano. De inmediato vamos a escuchar a los factores de la oposición que participan en esta comisión. Vamos a escucharlo. Adelante. ¿Estamos listos? Bueno, buenas tardes. Les habla Felipe Mujica. ¿Este? Listo ahora. ¿Está listo? Ok. Les habla Felipe Mujica. Yo estoy designado por la totalidad de las organizaciones políticas que participamos hoy en esta reunión convocada por la Asamblea Nacional a través de la Comisión Especial para el Diálogo y la Paz que preside Jorge Rodríguez, y que hoy da el paso, un importante paso, además lo que había hecho reuniéndose con Fede Cámara, reuniéndose con los sectores educativos y reuniéndose con los sectores sindicales, de reunirse con la dirección política de Venezuela, de todos los sectores opositores y partidos del oficialismo, para discutir de qué manera avanzar en un escenario que es decisivo para los demás. Todo el mundo sabe que, por muy importante que sea la posibilidad de discutir el tema económico, la posibilidad de discutir el tema social, la posibilidad de discutir el tema de la inseguridad o cualquiera de los conflictos que de manera cotidiana vivimos los venezolanos, nada de eso avanza de manera decisiva si no se logra conformar el consenso político necesario para que toda la sociedad venezolana busque las respuestas necesarias que en este sentido hay que dar. Los venezolanos sabemos que en los últimos 22 años este no es el primer intento de diálogo que se produce. Ya en el pasado, 4, 5, 6, 7 intentos de diálogos diferentes han tenido resultados parciales, pero ninguno ha podido concluir en lo que nosotros aspiramos que este se pueda concluir, que es en la manera de dotar a la sociedad venezolana de soluciones. No queremos un diálogo que se pueda entender simplemente como el diálogo entre la oposición y el gobierno. Si algo hay que construir en Venezuela es un diálogo que le sirva a los venezolanos, un diálogo que le sirva al país y no que le sirva a sectores tales o cuales de la oposición o a sectores tales o cuales del gobierno. El país está reclamando que la dirección política, tanto del gobierno como de la oposición, construya soluciones y esas soluciones hay que construirlas en la medida en que podamos encontrarnos, en la medida en que podamos entender que lo más importante de lo que está pasando acá es lo que nos ocurre a los ciudadanos, a los habitantes de este país. Y por eso, cuando se convoca la posibilidad de dialogar, todos los partidos que estamos aquí representados, que hemos coincidido permanentemente en la decisión de dialogar, en la decisión de buscar una salida pacífica, democrática, constitucional a lo que está ocurriendo en nuestro país, decidimos asistir. Y hemos hecho un amplio diálogo con los sectores oficialistas, hemos coincidido en la necesidad de corregir los errores que en el pasado se pueden haber cometido con los intentos de diálogo, hemos coincidido en tener en este momento una comisión que sea designada para que prepare una agenda que posteriormente sea discutida por la totalidad de los sectores que estamos participando y también hemos coincidido en que el diálogo no solamente se puede hacer con los que estuvimos hoy aquí. Estamos dispuestos, y esto creo que es muy importante, que lo escuchen los sectores que no acudieron, que tenemos entendido, fueron invitados todos. Que el diálogo queremos hacerlo entre todos los sectores políticos. Queremos un diálogo donde estén las organizaciones políticas, esté la iglesia, esté fe de cámara, esté en las universidades, y que podamos levantar el conflicto que hoy tiene Venezuela y que podamos pasar de los escenarios de descalificación a los escenarios de reconocimiento, a los escenarios de reconciliación, y que entendamos que es posible una salida electoral. Lo hemos dicho de mil maneras, en Sudamérica, para poner un ejemplo amplio, en los últimos 10 años atrás, había gobiernos que tenían una tendencia determinada. En los 10 años siguientes, todos esos países cambiaron de gobierno, gobiernos de derecha, gobiernos del centro, gobiernos de izquierda, de la modalidad que cada quien quiera decirlo, pero fueron países donde la salida fue electoral, fue una salida política, no hubo invasión, no hubo amenaza de que iba a haber un golpe de Estado, etc., sino que en cada uno de ellos se construyó una salida política por los factores políticos que hacen vida en ese país. En Venezuela, nosotros tenemos la responsabilidad, desde el punto de vista de los sectores democráticos, del campo opositor, de construir una alternativa que tenga la credibilidad, la factibilidad, y que pueda ser ofertada a los venezolanos, de tal manera que los venezolanos puedan ver una salida. Esa mayoría que está allí, ese 80% que dice, no me gusta Maduro, quiero buscar una salida, debe asumir que nosotros vamos a cumplir con nuestro papel, que es tratar de construir de manera unitaria, de manera amplia, de manera plural, la salida que se requiere. Pero que es decisivo, es demasiado importante, que también los ciudadanos asumamos plenamente la responsabilidad y entendamos que el problema es de todos. Por eso, cuando asumimos venir a dialogar en este nuevo evento, convocada por la Asamblea Nacional, y hemos asumido que lo primero es reconocer errores, lo segundo es ponernos de acuerdo en una agenda que permita que efectivamente podamos llegar a acuerdos, lo estamos haciendo porque por encima de todas las cosas estamos pensando en Venezuela con letras mayúsculas, estamos pensando en nuestro país, estamos pensando en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros hijos, nuestros nietos, y estamos pensando en qué es posible construir en Venezuela una solución pacífica y electoral que nos sirva a todos los venezolanos. Bien, es lo que sucede hasta ahora en el Parlamento venezolano, donde se sigue desarrollando este intercambio entre los medios de comunicación y los voceros de oposición que participan en esta reunión. ...reuniones con otros factores que no dan la cara. Entonces, ¿cómo queda esta situación? Los que están dando la cara y los que no, y al final... Creo que está claro que los procesos políticos son los procesos políticos. Los factores que en estos momentos creen que no pueden dialogar o que dialogan con sectores que no tienen que ver con los venezolanos, tienen un diseño político que hasta ahora ha fracasado. Simple y claramente todos esos intentos que se han hecho allí han quedado como una suerte de venta de fantasías, de sueños, y hay un viejo dicho venezolano que dice que deseos no empeñan. Entonces, esos sectores han ido avanzando. Cualquiera que conozca el país sabe que muchos de esos sectores están en este momento planteando ser candidatos a gobernadores, planteando ser candidatos a alcaldes. Hay que dejar que la dinámica política se siga desarrollando y veremos cómo va a ir apareciendo cada vez más, con mayor intensidad, una tendencia a participar. Respetamos a aquellos amigos que creen que el abstencionismo, que la posibilidad de una acción extranjera puede resolver los problemas de los venezolanos, pero una cosa es respetarlo y otra cosa es pensar que lo que ellos están haciendo es correcto. Lo que están haciendo es incorrecto. La vida lo ha demostrado de mil maneras y lo que está claro es que perseverar en la salida electoral, en la salida democrática, es lo que le conviene al país, no a un determinado sector. Nosotros llamamos a quienes siguen insistiendo en la idea de que el camino es vender ilusiones, vender abstencionismo, a que simple y llanamente se vayan acomodando de alguna manera a la nueva realidad que el país tiene y puedan ir cambiando de opinión y tengan la plena seguridad que todos aquellos que cambien de opinión, independientemente de los errores que hayan cometido en el pasado, estarán abiertas las puertas para que puedan incorporarse a la búsqueda de esto que nosotros queremos, una solución unitaria, una solución pacífica, una solución democrática. Eran palabras de Felipe Mujica, o Cero, de estos partidos de oposición que han participado en esta reunión con la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional. Él destacaba que estas organizaciones de oposición que participaron en esta reunión están interesadas en postular a sus candidatos y candidatas a las venideras elecciones regionales y municipales que se realizarán en el país conforme a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también la Ley de Procesos Electorales. Otro de los puntos que han sido tocados y que son parte de las conclusiones de esta reunión es que estos factores de oposición se van a incorporar en la Comisión Especial y además cada 15 días participarán en encuentros que de alguna forma motoricen y profundicen las condiciones de diálogo, de paz y reconciliación que está promoviendo la nueva Asamblea Nacional. Es lo que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora y con esto retornamos el contacto a los estudios. Adelante.